Let's go Medellín Este es el icónico edificio Coltejer de la ciudad de Medellín Vamos a tratar de subir hasta el último piso Me dicen que son más o menos 38, 39, 40 pisos Que ahora al final vamos a ver si logramos subir a la punta del Coltejer Aquí vamos ya subiendo las últimas escalas del edificio Coltejer Son más de 700 escalas, créanme, subí a pie, subí caminando Les voy a mostrar el número de escalas Y aquí vamos llegando a la cuchilla del edificio Coltejer Acá nos están esperando para poder ingresar Porque obviamente hay mucha seguridad Estas estructuras metálicas que ustedes están viendo Son las que forman la punta del edificio Coltejer Que es la simulación de lo que sería una aguja Porque nuestra ciudad era una ciudad 100% textil Y esto es un homenaje a esa ciudad textilera Primera vez que estoy acá en este edificio La verdad nunca había subido Y vamos a entrar ahora acá Ustedes van a poder ver las banderas que se ven de toda la ciudad Ahí está la bandera de Colombia Y por allí vemos la bandera de Antioquia Vamos a subir hasta lo más alto que podemos de la cuchilla A ver cómo se ve la ciudad Ustedes me acompañan por esta escalera Increíble El planito Así se ve la ciudad de Medellín Desde la cuchilla del Coltejer Ustedes no se alcanzan a imaginar la emoción que yo tengo De estar acá en toda la cuchilla del edificio Coltejer Yo la verdad nunca pensé que iba a llegar acá O no ver el edificio Coltejer Como ese icono en la ciudad de Medellín Lo ve desde abajo Pero estar en la cima de la cuchilla Jamás se me pasó por la cabeza Un privilegio que solamente tienen ustedes Los televidentes de Let's Go Medellín